Hyundai filtró algunas imágenes tentativas de una nueva SUV que recibirá el nombre de Alcázar. Se trata básicamente de una versión estirada de la Hyundai Creta, a la que se le ha podido colocar una tercera fila de asientos. También podrá ser configurada con opciones de 6 o 7 asientos. La marca confirmó que la Alcázar será un producto para mercados emergentes, por lo que es probable que la tengamos en el Perú, aunque todavía no tenemos confirmación oficial de representante. De venderse aquí, compartiría la oferta mecánica de la Creta, la cual ofrece dos opciones, un 1,5 aspirado con 113 caballos de fuerza y otro de 1,4 litros turbo cargado con 138 caballos de fuerza. Sabremos más detalles de este modelo el 6 de abril cuando sea oficialmente develado. Cuéntanos en los comentarios si crees que esta nueva Alcázar sería un éxito de ventas en el Perú. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos, sigue los enlaces de la izquierda.